¡Pasión canta! Señoras y señores, va a cantar el tema, la versión de Américo Tebas, ¡Naiara Viera! A ver si me ayuda con las palmas acá. A ver si me ayuda con las palmas acá. A ver si me ayuda con las palmas acá. A ver si me ayuda con las palmas acá. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con ella me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente en nada más. ¡Arriba! Te vas. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo y yo contigo y yo contigo y yo contigo y su mundo en donde brillabas tú. Y que no fuiste feliz, pero sí te queda en ti. Y que no fuiste feliz, pero sí te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con ella me hace comparar. No quiero ser mejor, fui diferente en nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con ella me hace comparar. No quiero ser mejor, fui diferente en nada más. ¡Eh! A ver, arriba y dice ¡Opa! ¡Se va!